Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otra entrega más de la serie. Las últimas semanas han sido una auténtica avalancha de noticias y no sé si podré analizar todo en este vídeo, pero intentaré comentar lo más relevante sobre estos personajes públicos que nos brindan ejemplos perfectos para conocer el amplio repertorio de tácticas de manipulación que tienen los narcisistas. Su Alteza Narcisista, parte 52, víctimas y verdugos. En 1994, Robert Hughes publicó La cultura de la queja, una denuncia del victimismo, donde vaticinaba que se convertiría en estilo de vida. ¿Y qué razón tenía? La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Hoy en día, ser víctima te otorga prestigio, te inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia, más allá de toda duda razonable. La víctima no tiene que justificarse, no tiene que aceptar responsabilidades. Es una posición estratégicamente perfecta. Cuenta con la compasión del público, haga lo que haga, y si alguien se atreve a cuestionar los actos de una supuesta víctima, pasa por ser una persona insensible y cruel. Vivimos en una época en la que el poder de influencia está en manos de las víctimas y de quienes simulan que lo son. Con todas estas ventajas, no nos extraña que los narcisistas usen el victimismo para manipular e influenciar a otras personas. El Hollywood dorado y el Hollywood de nuestros días. Hubo una época en que Hollywood era la fábrica de sueños por excelencia. Los actores y actrices eran conocidos como estrellas y eran el equivalente a la realeza del nuevo continente. El público los veía como seres inalcanzables, dioses, a los que confundían con sus personajes en un mundo en el que los límites entre la realidad y los sueños no estaban muy claros. Todo lo que le rodeaba era glamuroso, fascinante, un misterio. No como ahora, cuando el público conoce demasiado bien los tres hijos de Hollywood. ¿Cómo puede Hollywood recuperar el glamour después del juicio televisado de Johnny Depp y Amber Heard? Y sobre todo, ¿cómo podemos recuperarnos nosotros después de escuchar los detalles más nauseabundos de su vida conyugal? La fotogénica pareja, que posaba elegante y sonriente en todas las premier, pero que en casa se enzarzaba en discusiones que incluían lanzamiento de platos y botellas y defecaciones en la almohada del lecho conyugal. La parte más sórdida de este juicio por defamación es la pérdida de todo misterio o fascinación que estas estrellas de cine tuvieron en un pasado. Las estrellas de Hollywood dorado mantenían su fama y su halo de misterio a base de ser extremadamente privadas, pero todo esto se ha perdido. Ya no son estrellas, ya no hay misterio. La parte más interesante de este juicio televisado es que la oportunidad que nos brinda de analizar la maquinación y las diferentes técnicas de manipulación que Amber Heard empleaba con su esposo. Es como una pequeña ventana que se abre para que podamos viajar al ojo del huracán de una relación con un narcisista. Nos enteramos de que Amber nunca donó los 7 millones de dólares que recibió tras su divorcio de Depp, a pesar de que anunció en varios medios que un total de 7 millones había sido donado a dos obras benéficas. Era mentira. Nos enteramos de que la hermana de Johnny, Christy Debronski, acompañaba a la pareja en sus tours promocionales. Solía reservar una habitación extra en todos los hoteles donde se alojaban, en caso de que Johnny discutiera con Amber y tuviera que escapar de ella. Parece ser que es la táctica que usaba cuando Amber entraba en cólera y se iba a otra habitación o se encerraba en el baño y esperaba que su esposa se tranquilizase. Y esta era también la táctica que usaba con su madre cuando era un niño. Betty Sue Palma, madre de Johnny, era una persona cruel y violenta según sus propios hijos, que sometía a estos abusos tanto físicos como psicológicos. El pequeño Johnny intentaba no estar en la línea de fuego cuando su madre tenía uno de sus episodios violentos y se solía encerrar en el baño. ¿Quién le diría que años después iba a tener que hacer lo mismo para oír de su esposa? La dinámica entre la madre y el padre de Deb nos da muchas claves. El actor creció viendo cómo su violenta madre hacía la vida imposible a toda la familia. Cuando el padre de Johnny, agotada su paciencia, anunciaba a Betty que se iba de casa, Betty amenazaba con suicidarse si la abandonaba. Para evitar males mayores, el padre de Johnny aceptaba la situación e intentaba no enojar a su esposa. Betty muy probablemente era narcisista. El padre, la pieza instrumental, la víctima, que cedía a cada una de las necesidades de su pareja narcisista. La amenaza de suicidio era una forma de ejercer control, de manipular a su esposo para que éste no la abandonase. La narcisista podría incluso decir a su víctima que tiene un plan de suicidio, describirlo con todo lujo de detalle y amenazar con ejecutarlo. ¿Y quién usó esta micromanipulación? Nuestra duquesa de Netflix con el príncipe Enrique para convencerlo de que tenían que abandonar el Reino Unido, con el agravante de que en esos momentos estaba embarazada de su primer hijo, Archie. Curiosamente, solo unas horas después vimos a Meghan en la premiere del Circo del Sol en el Royal Albert Hall luciendo la mejor de sus sonrisas. ¿Tiene pensamientos suicidas y se va a ver el Circo del Sol como si nada? Johnny se mimitizó con su padre, la víctima del abuso narcisista, y repitió la misma dinámica de pareja con Amber Heard. En este sentido, Johnny Depp era la víctima perfecta para la narcisista Amber y cuando ella lo amenazó con suicidarse si le pedía el divorcio, Johnny revivía así su infancia y con ella los juegos mentales que su madre usaba con su padre. La estrella del juicio. Ni Johnny Depp ni Amber Heard han salido bien parados después de airear sus trapos sucios en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. Para mí, la auténtica estrella del juicio ha sido Camille Vásquez, la abogada que defendía a Johnny Depp. Camille se convirtió en una celebridad en internet. Camisetas con su nombre, hashtags que la alababan en las redes sociales, y no es para menos. Su duro interrogatorio a los testigos, sus frecuentes objeciones a las preguntas de los abogados defensores, y sobre todo, su interrogatorio a Amber el último día de los testimonios, enfrentándose a ella y desafiándola sobre sus afirmaciones de maltrato familiar y presuntas filtraciones a la web de entretenimiento TMC. De nada le sirvieron a Amber sus lágrimas de cocodrilo o sus intentos desesperados por provocarse el llanto usando la respiración entrecortada y rápida. Un truco que usan los actores y actrices y que se enseñan las escuelas de interpretación para que los actores consigan llorar en las escenas que lo requieren. Camille dominó la situación en todo momento, y ante una situación que no controlaba, la máscara de Amber se cae. Ya sabemos lo que odian los narcisistas, esa pérdida de control. La actitud defensiva de Amber no se correspondía con su papel de supuesta víctima de violencia doméstica. Camille puso en evidencia todas las contradicciones e incongruencias del testimonio de la ex esposa de Johnny Depp, como cuando alegó que Johnny la había golpeado causándole rotura de nariz y labio, y sin embargo podemos verla al día siguiente en el programa de James Corden sin señales visibles de ello en el rostro. ¿Dónde estaban los moratones, heridas o hinchazón de nariz y ojos? Pues Amber alega que fue todo obra del maquillaje, que camufló todo. Pero para desgracia de la actriz, su maquilladora negó rotundamente haber visto moratones o señales de violencia en el rostro de Amber. Camille nos recuerda todas las ocasiones en que Amber cambió su versión de los hechos y que ella, y no Johnny, tiene antecedentes que demuestran que es una persona violenta. En el año 2009, en un aeropuerto, Amber golpeó a la que en ese momento era su novia, Tasha Van Roo. La policía arresta a Amber, pero la deja ir cuando Tania decide no denunciar los hechos. Como buena narcisista, Amber no acepta ningún tipo de responsabilidad por sus actos. Es más, echa la culpa a los demás. Echa la culpa a su ex Johnny de no haber podido donar los 7 millones de dólares a las obras de caridad. Echa la culpa a sus abogados de no hacer públicas las supuestas pruebas fotográficas de sus heridas y contusiones. Echa la culpa a su ex de boicotear su carrera cuando fue él el que perdió sus contratos más lucrativos. Echa la culpa a su equipo de relaciones públicas por no presentarla como la madre Teresa de Calcuta reencarnada y acaba despidiéndolos a todos antes de que se termine el juicio. Echa la culpa a Lily Rose, hija de Johnny y Vanessa Paradis, de querer monopolizar el tiempo de su padre cuando en realidad es Amber la que intentaba triangular y aislar a Johnny de su familia y amigos. Comportamiento muy típico de un narcisista, por cierto. Josh Richman, un viejo amigo de Johnny, declaró durante el juicio. Ninguno de los pocos amigos verdaderos de Johnny estaba feliz con su relación con Amber. La visión general de sus amigos y que yo compartía, aunque en aquella época no sabíamos los detalles, era que Amber abusaba y atormentaba emocionalmente a Johnny. Lo alejó de sus amigos y era cruel con él. El victimismo le rindió grandes beneficios a Amber Heard durante muchos años. Mientras su popularidad aumentaba, Johnny perdía contratos millonarios, campañas de publicidad y fans en todo el mundo. Pero llegó el momento de la verdad y las mentiras de Amber terminaron aplastándola. Camille usó los propias palabras de Amber para acabar con todo rastro de su credibilidad. Y es que esa es la táctica para acabar con cualquier narcisista. Si les da suficiente cuerda, terminan ahorcándose solos. Me pregunto si el juicio de Deb contra Heard nos estará preparando para lo que viene, el divorcio del dúo de Montecito. ¿Acabarán Megan y Enrique igual? O puede que no. Puede que decidan renovar su compromiso de permanecer en ese matrimonio malo de por vida, como Jada y Will Smith declaraban en el programa de televisión Red Table Talk. Pero insistir en un matrimonio disfuncional y una relación tóxica como la que tienen los dos actores no les hace buenos esposos comprometidos, sino masoquistas, que parezca buscan autodestruirse. Este es el rostro de un hombre que ha sufrido abuso psicológico por parte de su esposa durante dos décadas. Y en cuanto a Jada, sigue regalándonos perlas narcisistas como la que voy a mencionar. Es que en palabras de la propia Jada, me enfado si me fuerzas a poner límites. La falta de límites o la falta de capacidad para establecer límites es uno de mis puntos débiles. Jada, dime que eres narcisista sin decirme que eres narcisista. Comunicar tus límites a un narcisista no sirve de mucho, porque nunca los van a respetar. Tratar de poner límites a un narcisista solo hará que se enfurezca e intenta usar esos límites en tu contra. Parece que el narcisismo en Hollywood es como la gasolina en un coche. Sin ella no puede funcionar. Amber, Jada y cómo no, Megan. Porque no puedo olvidarme de la tercera bruja de Salem. Es difícil elevarse a los niveles de narcisismo y arrogancia de los que es capaz la duquesa de Netflix. Cuando pensamos que ya nada puede sorprendernos de ella, la del gallinero se supera a sí misma. Su narcisismo la llevó a intentar registrar la palabra archetypes, arquetipos, que es el nombre de su nueva serie de podcasts, aunque hasta la fecha solo ha publicado uno. La de Montecito solicitó a la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos registrar el uso de arquetipos y vincularlo directamente a su podcast, para que así solo ella pudiera usar esa palabra con fines comerciales. Si alguien quisiera usar el término, tendría que pagar a la ex actriz. ¿Qué posibilidades hay de que Megan consiga la patente? Las mismas posibilidades que tuvo Victoria Beckham cuando intentó registrar la palabra posh, como era conocida en la época de las Spice Girls, y obtener la patente para su uso comercial exclusivo. Es decir, cero posibilidades. Grandiosidad, arrogancia, sentido del derecho a un tratamiento especial, autoestima abultada... La verdad es que se me ocurren otras palabras que la del gallinero podría usar de forma exclusiva para ella misma. ¿Qué palabra pensáis que podría patentar? Dejádmelo en los comentarios. El segundo golpe a su ego fue la cancelación de su esperada serie de animación para Netflix, Perla, basada en, sorpresa sorpresa, ella misma. Ella misma cuando era una niña de 12 años descubriendo el mundo. La duquesa no solo había creado el concepto de la serie, sino que también había escrito el guión de la misma. Esto ha tenido que ser no solo un golpe a su ego, sino también a su prestigio como creadora de contenido, productora, guionista y todas esas facetas para las que la ex actriz cree que tiene talento. Su credibilidad como profesional en el mundo del entretenimiento queda así por los suelos. Para superar la humillación, decide poner el foco en otro de sus proyectos, destruir la monarquía británica. Después de marear la perdiz con declaraciones contradictorias sobre si asistirían a las celebraciones del jubileo de la reina, finalmente los duques de Netflix se presentaron en el Reino Unido para participar en los festejos. ¿Para participar o para tener contenido para Netflix? ¿Y qué nos dejó el jubileo? Cuatro días de fiesta, calles repletas de gente, la reina en forma de holograma en la carroza dorada, aparición en el balcón de palacio y sobre todo el té con el oso Paddington. Un vídeo que nadie se esperaba, ni siquiera la familia real, y que mostraba a la reina invitando al famoso oso, personaje de ficción que fue creado en el año 1958, a tomar el té en palacio y enseñándole que como él, ella también, lleva un sándwich de marmelada en el bolso. Un vídeo muy divertido que demuestra que su graciosa majestad sigue teniendo un gran sentido del humor. Y el protagonista inesperado del jubileo, el príncipe Luis. Sus muecas, sus gestos durante Trooping the Colour se han hecho virales y la burla que le hizo a su madre Catherine durante el concierto se ha hecho o se ha convertido en meme. En un momento se le ve corriendo desde su asiento hasta el de su abuelo, el príncipe Carlos, que con toda naturalidad lo coge en brazos y parece que lo mece, lo que nos habla de una relación muy estrecha con los hijos de Guillermo. Pero otros royals no pudieron emular el éxito de la reina y el príncipe Luis. Aunque si lo pensamos, es normal. Toda esa presión de Netflix para que consiguieran cotilleos de la familia real puso muy nerviosos a los duques de Montecito. Imposible que se pudieran relajar y disfrutar de los eventos. Estaban demasiado preocupados en crear contenido para que ni Netflix ni Spotify cancelaran sus contratos millonarios. Por eso se olvidaron de los enormes riesgos para su seguridad y bajaron de par en par las ventanillas del coche que los llevaba al palacio. ¿Riesgo de atentado? ¿Riesgo de recibir un tomatazo en la cara? Minucias. Los duques de Montecito están dispuestos a arriesgarlo todo, solo para que las cámaras capten ese momento histórico. La vuelta del dúo al país que tanto odian, para visitar a la familia que tanto odian y celebrar la institución que tanto odian. Y por si acaso, las cámaras no pudieron fotografiarlos mientras se desplazaban a palacio. Una vez allí, los ex royals se acercaron a todas las ventanas para que las cámaras captaran el vestido de Meghan, el sombrero de Meghan, los anillos de Meghan, para luego publicar y mercadear el look en la web Meghan's Mirror, el espejo de Meghan. Ya que no tenían acceso al balcón de palacio, tenían que aprovechar cualquier oportunidad para dejarse ver. Oportunismo, desesperación... Pero la humillación final llegaría al día siguiente, en la misa de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo. Sabiendo que como miembros de segunda categoría no tenían asignado vehículo privado, sino que tendrían que viajar a la catedral desde Clarence House en autobús con otros miembros, Meghan y Enrique usan el viejo truco de llegar 15 minutos tarde para que a los organizadores no les quede más remedio que asignar un coche para que la pareja llegue a tiempo para el evento. Pero el tiro les salió por la culata. En su intento de enmascarar su falta de estatus y llegar en un coche privado que no les correspondía, quedó en evidencia su falta de popularidad, cuando a su llegada a San Pablo fueron recibidos por unos sonoros sabucheos. Ni las campanadas de la catedral que repicaban como locas para la alegría de los vecinos pudieron tapar el hecho de que el público no quiere a los duques. Dentro de la catedral la cosa no mejoró. El recibimiento por parte del resto de los miembros de la familia fue más frío que un abrazo de suegra. Ni una sola mirada de Carlos, Camila, Guillermo y Catherine sentados al otro lado de la catedral. Y las pamelas de las invitadas se usaron estratégicamente para bloquear la vista y no tener que ver a los hardcore. Meghan, consciente de que las cámaras de Netflix estaban presentes, puso su sonrisa de gato de Alicia en el País de las Maravillas. Pero la cara de Harry lo decía todo. Él no es actor, ni intenta serlo como su esposa. Y en su rostro era evidente el enfado. Y tal fue el enfado que los del gallinero decidieron volver a California sin esperar que terminasen los festejos del jubileo. No sin antes quemar el último cartucho, pidiendo a la reina que se dejara fotografiar en su primer encuentro con su bisnieta Lily. A lo que la reina le respondió con un de ninguna manera. No, la reina no iba a permitir que Meghan la usara como photo opportunity, como hizo con Ubalde semanas antes, cuando la duquesa usó la muerte de niños en la localidad tejana como ejercicio de autopromoción, para publicitar lo compasiva que es. Compasión en acción, el lema de Archwell, la fundación de los duques. Si de verdad quiere ejercer compasión, Meghan debería visitar a su padre, quien días antes de la masacre en Ubalde sufrió otro ataque al corazón. ¿Dónde está toda esa compasión para con su padre? Como todos los narcisistas perversos, Meghan solo tiene compasión para sí misma, pero parece que la familia real tiene experiencia en cómo lidiar con narcisistas perversos manipuladores, porque con Meghan y Harry han aplicado el método de la piedra gris, no dejarse provocar y responder con indiferencia a los ataques. Y ha funcionado. Los duques recibieron una invitación para el jubileo, sí, pero también un recibimiento más gélido que la Antártida. ¿Captarían el mensaje? Si este vídeo te ha parecido interesante, puedes darle un me gusta y compartirlo con otras personas. Soy OS Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.